10, lo que te canto a todo el mundo, no he venido a casa en casi un mes Ocho, chocas con la verdad, no finges, si he venido fallas, tú también Se hizo tarde para ser felices, sin comentarios, yo lo sé Cuatro mil razones, o no sobran para terminar con este estrés Dosis de amor, hacían falta, pero ninguno se dio Ahora solo hay números en tu cabeza, de una relación que no da para más Ahora solo hay símbolos de suma y resta, sumas mis errores, resto tu bondad Ahora soy la pieza en tu rompecabezas, que nunca hizo vuelta, que no encará Voy a enumerar todos nuestros errores, cuando llegue a cero todo acabará 10, nunca me dices que me amas, 9, siempre cambio la verdad 8, cuando salgo de la casa, 7, casi siempre llego a las 6, no me agradan tus detalles, 5, la estructura no está igual, 4, se nos apagó la llama 3, casi voy a terminar, 2, si no hay amor, no hay nada Ahora solo hay números en tu cabeza, de una relación que no da para más Ahora solo hay símbolos de suma y resta, sumas mis errores, resto tu bondad Ahora soy la pieza en tu rompecabezas, que nunca hizo vuelta, que no encará Voy a enumerar todos nuestros errores, cuando llegue a cero todo acabará Aquí empezó el conteo regresivo, cuando llegue a cero se acabó Tú te vas, yo me voy, nos vamos los dos No hay razón para quedarnos, tú conmigo, yo contigo El amor está perdido, lo nuestro se terminó, sin remedio se murió Aquí empezó el conteo regresivo, ni te quedas aquí, ni me quedo contigo Cuando llegue a cero se acabó, tú te vas, yo me voy, nos vamos los dos Esto no tiene salvación, no hay solución para el adiós Cada cual por su camino, ya que esto no nos convino A buscar otro destino, porque esto fue un desatino de los dos Aquí empezó el conteo regresivo, 10, 9, 8, 7, 6, 5 Cuando llegue a cero se acabó, tú te vas, yo me voy, nos vamos los dos Aquí empezó el conteo regresivo, cuando llegue a cero se acabó Tú te vas, yo me voy, nos vamos los dos Ya lo intentamos todo y nada nos funcionó, ¿qué pasó? Cuando llegue a cero se acabó, tú te vas, yo me voy, nos vamos los dos Y cuando llegue a cero, ni me quieres ni te quiero, el amor se terminó Cuando llegue a cero se acabó, tú te vas, yo me voy, nos vamos los dos Los días pasan y yo me siento sin darte un beso Como uno más, cada mañana hago el intento para cuidarte Pero a qué va, tu recuerdo me golpea aquí en el alma cada vez que me descuido Como un cazador furtivo me persigue por toda esta soledad Cuando creo que por fin ya te he olvidado y que voy a enamorarme Aparece de la nada tu recuerdo y no soy nadie Que alguien me diga, cómo se olvida, cómo se arranca para siempre Un amor del corazón, que alguien me ayude Se me hace urgente, ando buscando entre la gente Quien me quite este dolor Busco a alguien que me quiera por siempre Que me acepte en realidad como soy Que sea alguien que me dé su cariño La que sea, venga a mí, por favor Tu recuerdo me golpea aquí en el alma cada vez que me descuido Como un cazador furtivo me persigue por toda esta soledad Cuando creo que por fin ya te he olvidado y que voy a enamorarme Aparece de la nada tu recuerdo y no soy nadie Que alguien me diga, cómo se olvida, cómo se arranca para siempre Un amor del corazón, que alguien me ayude Se me hace urgente, ando buscando entre la gente Quien me quita este dolor Busco a alguien que me quiera por siempre Que me acepte en realidad como soy Que sea alguien que me dé su cariño La que sea, venga a mí, por favor Que alguien me diga, cómo se olvida, cómo se arranca para siempre Un amor del corazón, que alguien me ayude Se me hace urgente, ando buscando entre la gente Quien me quita este dolor, que alguien me quita este dolor Busco a alguien que me quiera por siempre Que me acepte en realidad como soy Ese alguien que me dé su cariño La que sea, venga a mí, por favor Ella tiene la magia de un instante de amor Y su mirada un toque de misterio Cuando ella llega siempre suelo perder el control No vuelvo a ser el mismo, si la beso La conciencia me dice, que no la debo querer Y el corazón me grita, que si debo La conciencia me frena, cuando la voy a tener Y el corazón me empuja, hasta el infierno Al abismo, dulce y tierno, de sus besos Cuando se aferra a querer al corazón Y la conciencia no tiene la razón No valen los consejos Cuando se prueba del fruto del querer Cuando se aprende a sentir más de una vez No queda más remedio Que darle cielo y alas al amor Y hacer de lo difícil lo más bello La conciencia me dice, que la debo olvidar Y el corazón me grita, que no puedo La conciencia no sabe, que no se puede hacer más Cuando te vuelves preso, de unos besos De un te quiero, del deseo, del corazón Cuando se aferra un querer al corazón Y la conciencia no tiene la razón No valen los consejos Cuando se prueba del fruto del querer Cuando se aprende a sentir más de una vez No queda más remedio Que darle cielo y alas al amor Y hacer de lo difícil lo más bello Me dice el corazón Que la quiera y me entregue sin condición Pero me grita la conciencia Que lo piense bien, que no comete esa imprudencia Me dice el corazón No pierdas por nada esta ocasión Pero me grita la conciencia Equivocarte de nuevo No puede ser coincidencia Me dice el corazón Dale paso al amor que está tocando tu puerta Pero me grita la conciencia Te va a hacer llorar Te va a hacer sufrir Traerá decepción Me dice el corazón Ríndete que el amor te venció Pero me grita la conciencia Que no se ponen de acuerdo La conciencia y la razón Cada vez que llega un nuevo amanecer Me levanto triste sin saber por qué Siento una agonía que me da alegría Siento una agonía que me da alegría y dolor después Pienso en tus caricias Pienso en tus caricias, pienso en tu mirada Y ese amor inmenso que antes tú me dabas Y me siento alegre por tener tu cuerpo Pero ya no estás Ando por las calles como un loco más Buscando un detalle para recordar Para hablar con alguien y esperar que pase otro día igual Al volver a casa y al pensar en ti No sé qué me pasa que vuelvo a sufrir Y no tengo duda que esa cara tuya me hace muy feliz Esa sombra loca sigue ahí en mi cama Siento que me toca, siento que me llama Y al tratar de verla se pierde en la puerta Y no aparece más Pienso en tus caricias, pienso en tu mirada Y ese amor inmenso que antes tú me dabas Y me siento alegre por tener tu cuerpo Pero ya no estás Esa misma sombra que llega a mi cama Esa que me toca, esa que me llama Esa sombra oculta que me quita el sueño Esa eres tú Esa sombra loca que llega a mi cama Se toca, me toca, se toca, me llama Esa misma sombra que a mí se me esconde Tiene tu silueta y lleva tu nombre Esa sombra loca que llega a mi cama Se toca, me toca, se toca, me llama Yo pienso en este amor inmenso Tus caricias, tus miradas La sombra de tu amor Que me viene a buscar La sombra de tu cariño está en todos los rincones de esta casa Y no se puede borrar ni olvidar La sombra de tu amor Que me viene a buscar Tu amor me hace falta, el recuerdo me asalta Mi tristeza es tanta Y no te puedo encontrar La sombra de tu amor que me viene a buscar Todas las dos es tu recuerdo Me quita el sueño, me llega puntual Que me viene a buscar Es tu imagen que me persigue Y no me deja vivir en paz Que me viene a buscar Tengo miedo de volver a casa Pasar otro día igual Que me viene a buscar Es esa sombra loca que llega y me toca Me alborota y me hace pensar Esa sombra loca que llega a mi cama Se toca, me toca, se toca y me llama Y al tratar de verla se pierde la puerta Y no aparece más Entonces yo salí con esta canción de Omar Alfano Que me trae muchísimos recuerdos De un tiempo muy especial para mí Ojalá que ustedes se acuerden de ella Caminar sin ella así, sin rumbo fijo Refugiarse como un niño En los brazos de la soledad Regresar sin ella es tan delirante Tan nocivo, tan frustrante Que a la casa no quiero llegar Es como tener las manos llenas de ella Es su risa, sus caderas Y saber que ella no está Es como sentarse a ver tocar estrechas Bajo una luna en tu hogar A través del ventana Vivir sin ella es estar encadenado a ese cuerpo Que yo amo este verde a la soledad Vivir sin ella es rendirse a cada instante Es caer, es levantarse Y por ella comenzar Esto no es normal Es querer volar A donde ella está Esto no es normal Es querer volar Es querer volar A donde ella está La noche sin ella es un trago amargo Es mirar el calendario Es llorar, amigo, es llorar Es como tener las manos llenas de ella Es su risa, sus caderas Y saber que ella no está Es como sentarse a deshojar estrella Como una luna nueva A través del ventana Vivir sin ella es estar encadenado a ese cuerpo Que yo amo este verde a la soledad Vivir sin ella es rendirse a cada instante Es caer, es levantarse encadenado y comenzar Vivir sin ella es estar encadenado a ese cuerpo El marco rico rico de pie, el marco rico de pie Yo no sé lo que es vivir sin ella Yo no sé lo que es vivir Yo no sé lo que es vivir con mi soledad caola Yo no sé lo que es vivir sin ella Yo no sé lo que es vivir No sé lo que es vivir sin ella, yo no sé lo que es vivir Yo miro hacia el cielo y no consigo la estrella No sé lo que es vivir sin ella, yo no sé lo que es vivir Y se me hacen más largas las horas sin su presencia Yo creo que indudablemente Gilbertito es un sonero nato Su talento es nato, eso no se inventa, eso se trae No sé lo que es vivir sin ella, yo no sé lo que es vivir De ella era mi cansan solo, con esta tristeza en tu estrés Y luego vivir sin ella que es una canción insignia pues en su repertorio Esa canción fue un batazo cuando salió, así es que cantarla junto a él esta noche va a ser emocional La juventud de la salsa Yo no sé lo que es vivir sin ella, yo no sé lo que es vivir Ya no puedo dormir, no puedo seguir, en esta vida no quiero seguir Yo no sé lo que es vivir sin ella, yo no sé lo que es vivir Yo no sé lo que es vivir sin ella, yo no sé lo que es vivir Vamos a la banda ahí Bueno, nos encantaría nosotros que nos ayudara con el coro para que se pongan en algo ya a esta hora como que les toca cantar ¿Verdamos? Este coro no sé lo que es vivir sin ella, yo no sé lo que es vivir sin ella, yo no sé lo que es vivir Oye, yo sigo encelado, también no es de la misma, mi corazón la espera. Este coro, este coro es tan bonito, que siga que bella. Con ese coro tan flojo, yo estoy dudando que vuelva. Si, 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 si. Cántenme como es que canta, la gente puertorriqueña. Si, 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 si. A un amigo que se fugó, ya le pusieron querella. Si, 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 si. No parece ese coro borico así en cielo Yo no sé lo que vivir sin el que con él vivir No se oye De mí, de mí, enamórate Tú no le amas, le teme, tú me temas Me domina la tristeza Si no está ella El aplauso para el príncipe Luis Enrique Edith Santiago, Tito Nive ¡Mario, Rico! 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 Los días pasan Los días pasan Los días pasan ¡Mario, Rico! 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 No queda más remedio No queda más remedio Que darle cielo y alas al amor Y hacer de lo difícil lo más bello La conciencia me dice que la debo olvidar Y el corazón me grita que no puedo La conciencia no sabe que no se puede hacer más Cuando te vuelves preso Cuando te vuelves preso de unos besos De un te quiero, del deseo, del corazón Cuando se aferra un querer al corazón Y la conciencia no tiene la razón No valen los consejos Cuando se prueba del fruto del querer Cuando se aprende a sentir más de una vez No queda más remedio Que darle cielo y alas al amor Y hacer de lo difícil lo más bello Me dice el corazón Que la quiera y me entregue sin condición Pero me grita la conciencia Que lo piense bien que no cometa esa imprudencia Me dice el corazón No pierdas por nada esta ocasión Pero me grita la conciencia Equivocarte de nuevo No puede ser coincidencia Me dice el corazón Me dice el corazón Ríndete que el amor Ríndete que el amor te venció No me grita la conciencia Que no se pone de acuerdo La conciencia y la razón Ríndete que el amor Ríndete que el amor Ríndete que no supiera Que no supiera que fuera por ti O fuera por alguien que me haga sentir Este sentimiento y ese amor inmenso Que antes no viví Esa sombra loca que llega a mi cama Siento que me toca Siento que me llama Y al tratar de verla Se pierde en la puerta Y no aparece más Pienso en tus caricias Pienso en tu mirada Y ese amor inmenso Que antes tú me dabas Y me siento alegre Por tener tu cuerpo Pero ya no estás Ando por las calles Como un loco más Buscando un detalle Buscando un detalle Para recordar Para hablar con alguien Y esperar que pase otro día igual Al volver a casa Y al pensar en ti No sé que me pasa Que vuelvo a sufrir Y no tengo duda Que esa cara tuya Me hace muy feliz Esa sombra loca Sigue ahí en mi cama Siento que me toca Siento que me llama Y al tratar de verla Se pierde en la puerta Y no aparece más Pienso en tus caricias Pienso en tu mirada Y ese amor inmenso Que antes tú me dabas Y me siento alegre Por tener tu cuerpo Pero ya no estás Esa misma sombra Que llega a mi cama Esa que me toca Esa que me llama Esa sombra oculta Esa que me quita el sueño Esa eres tú Esa sombra loca Que llega a mi cama Se toque, me toca Se toque, me llama Esa misma sombra Que a mi se me esconde Tiene tu silueta Y lleva tu nombre Esa sombra loca Que llega a mi cama Se toque, me toca Se toque, me llama Yo pienso en este amor inmenso Tus caricias, tu mirada La sombra de tu amor Que me viene a buscar La sombra de tu cariño Está en todos los rincones De esta casa Y no se puede borrar ni olvidar La sombra de tu amor Que me viene a buscar Tu amor me hace falta El recuerdo me asalta Mi tristeza es tanta Y no te puedo encontrar La sombra de tu amor Que me viene a buscar Todas las dos es tu recuerdo Me quita el sueño Me llega puntual Que me viene a buscar Tu imagen que me persigue No me deja vivir en paz Que me viene a buscar Tengo miedo de volver a casa Pasar otro día igual Que me viene a buscar Es esa sombra loca Que llega y me toca Me alborota y me hace pensar Esa sombra loca Que llega a mi cama Se toque, me toca Se toque, me llama Y al tratar de verla Se pierde en la puerta Y no aparece más Entonces yo salí con esta canción De Omar Alfano Que me trae muchísimos recuerdos De un tiempo Muy especial para mí Ojalá con ustedes se acuerden de ella Caminar sin ella es tan delirante Tan nocivo, tan frustrante Que a la casa no quiero llegar Es como tener las manos llenas de ella Es su risa a sus cadenas Y saber que ella no está Es como sentarse a ver tocar estrechas Bajo una luna en tu hogar A través del ventanal Y vivir sin ella es estar Encadenado a ese cuerpo Que yo amo este verde A la soledad Y vivir sin ella es rendirse A cada instante Es caer Es levantarse Por ella comenzar Esto no es normal Esto no es normal Es querer volar Es querer volar A donde ella está Esto no es normal Es querer volar A donde ella está La noche sin ella es Es un trago amargo Es mirar el calendario Es llorar Amigo, es llorar Es como tener las manos Llenas de ella Es su risa a sus cadenas Y saber que ella no está Es como sentarse a deshonrar estrella Bajo una luna nueva A través del ventana Y vivir sin ella es estar Encadenado en ese cuerpo Que yo amo este verde A la soledad Y vivir sin ella es Prendirse a cada instante Es caer Es levantarse Encadenado Y comenzar Y vivir sin ella es estar Encadenado a ese cuerpo Hoy, 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 hoy Hoy Corrigo de pie Hoy, hoy lleve ¡Muy orgullo de pie! Oye, divertido, yo te lo he dicho Mi cielo es locura porque ella es de estrella Yo no sé lo que es vivir sin ella Yo no sé lo que es vivir Yo miro hacia el cielo Y no consigo la estrella Yo no sé lo que es vivir sin ella Yo no sé lo que es vivir Y se vean las largas las horas Sin su presencia Yo creo que indudablemente Gilbertito es un sonero nato Su talento es nato Eso no se inventa, eso se trae Yo no sé lo que es vivir sin ella Yo no sé lo que es vivir sin ella Y ella era mi cansa solo Por esta tristeza en tu estrés Y luego, vivir sin ella Que es una canción insignia Pues en su repertorio Esa canción fue un batazo cuando salió Así es que cantarla junto a él Esta noche va a ser emocionante La juventud de la salsa Yo no sé lo que vivir sin ella, yo no sé lo que vivir Ya no puedo dormir, no puedo seguir, en esta vida no quiero seguir Yo no sé lo que vivir sin ella, yo no sé lo que vivir Yo no sé lo que hay para ella, yo sigo esperando que vuelva Yo no sé lo que vivir sin ella, yo no sé lo que vivir Yo no sé lo que vivir sin ella, yo no sé lo que vivir Gracias a él y a Luis Enrique por una noche tan bella Yo no sé lo que vivir sin ella, yo no sé lo que vivir Vamos a la banda ahí, bueno, nos encantaría a nosotros que nos ayudara con el coro Para que se pongan en algo ya a esta hora, como que les toca cantar ¿Le damos? Y dicen... Hearle, yo no sé lo que vivir sin ella, yo no sé lo que vivir sin ella ya y a la Sí, 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 sí empieza todo literally Oye, yo sigo encelado también, no es de la misma, mi corazón la espera. Este coro, este coro está bonito, que siga, qué bella. Con ese coro tan flojo, yo estoy dudando que vuelva. ¿Cómo es que cantan, la gente de Puerto Riqueña? ¿Cómo es que cantan, la gente de Puerto Riqueña? A un amigo que se fugó, ya le pusieron querella. No parece ese coro aborico así el cielo Yo no sé lo que es vivir sin ella No se oye De mí, de mí, enamórate Tú no le amas, me temes Tú no le amas, me domina Me domina la tristeza Si no está ella El aplauso para el príncipe Luis Enrique El licenciado Tito Nive Puerto Rico El licenciado Tito Nive 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. My mirror staring back at me. Gracias por ver el video. Gracias. Yo creo que indudablemente. Gracias. No se inventa, eso se trae. Y luego vivir sin ella, que es una canción insignia, pues en su repertorio, esa canción fue un batazo cuando salió, ¿no? Así es que cantarla junto a él esta noche va a ser emocionante. Gracias. Yo no sé lo que es vivir. Gracias. 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 Gracias.